El Consejero de Economía y Hacienda preside en Soria la sesión del máximo órgano del Plan Soria Conectada y Saludable. No vendemos suelo para recuperar fondos porque no se recupera en totalidad el costo, sino sobre todo para que se impulsen empresas y por lo tanto lo que no queremos es que el suelo sea reservado por empresas que luego no realicen la inversión en un plazo razonable. Es lunes 27 de noviembre de 2023. Comenzamos. El Consejero de Economía y Hacienda ha presidido la sesión del máximo órgano del Plan Soria Conectada y Saludable. Esta iniciativa de la Junta ya ha movilizado casi 80 de los 159 millones inicialmente previstos, cuando el plan aún no ha cumplido 3 de los 7 años de vigencia. Carrido recordó que se trata de un plan vivo que además se complementa con el Plan de Infraestructuras Sanitarias que tiene en cartera proyectos por 75 millones de euros. Uno de los proyectos estrella del plan es el desarrollo del PEMA que ya cuenta con un 44% de suelo reservado. De ese compromiso de inversión de 159 millones hasta 2027 la Junta asume 129 millones, la Diputación otros 20 y se completan con otros 9 millones del Estado. El precio es muy económico, si ustedes lo comparan con cualquier precio fuera de Castilla y León, pues realmente son muy ventajosas las ofertas. Y no solamente diría yo ventajosas en términos del valor del metro cuadrado, sino también de la infraestructura que ofrece el polígono. Tan importante como el precio de la infraestructura que ofrece el polígono, que es una infraestructura de última generación. Y por tanto, al que se instale allí, se van a ser de ventajas muy importantes en términos de localización, de ubicación, pero también de infraestructuras. Unas 700 personas se manifestaron en Suele el pasado sábado 25 de noviembre en el Día contra la Violencia de Género. La marcha arrancó a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor y finalizó en la Plaza de las Mujeres. Allí se rindió un homenaje a todas las víctimas de violencia de género y a todas las mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año. En el homenaje participó el proyecto Bordamos Femicidios, que en los días previos al acto bordó pañuelos con el nombre de todas las víctimas. El Consejo Municipal de las Mujeres abrió la manifestación con la pancarta en Soria y en cada rincón del mundo. Sociedad libre de machismo ya, nos queremos vivas y libres. Bueno, pues agradecida a todas las personas que han venido a mostrar lo que somos, que somos una sociedad en la que queremos la igualdad, en la que somos muchas más las personas, la parte de la sociedad mayoritaria que lucha por una ciudad, por un país, por un mundo mucho más justo e igualitario. Así que muchísimas gracias. Nuestro recuerdo también a quienes no han podido venir, pero sabemos que están con nosotras y nuestro agradecimiento. Secretario General del PSOE de Castilla y León denuncia que detrás de los anuncios de la Junta sobre el Plan Soria, los ciudadanos de la provincia a día de hoy no pueden constatar ningún proyecto significativo. Luis Tudanca considera que el Plan Soria debe llegar con millones de inversión de verdad, porque cree que la Junta hace muchos anuncios, pero no hay realidades detrás. Tudanca ha contrastado las promesas y anuncios del PP regional con los recortes reales de la sanidad, ya que ha habido varios cierres de consultorios rurales, mientras que ambulatorios como el de San Leonardo, el del Burgo o Soria Norte llevan muchos años de retraso. El plan Soria. Bueno, como le siguen preguntando al señor Carriedo, nos vamos a quedar en nada, pero es que lo cierto es que son solo cifras, que no hay realidades detrás, porque cuando también decía el señor Carriedo que el Plan Soria contenía 109 millones de euros, de los cuales 9, solo 9, según él, eran financiación del gobierno de España, pues también mentía. En realidad, son 109 millones 9 del gobierno de España y 100 que son mentira. A pesar de que las lluvias no han sido tan intensas esta semana, el embalse de cuerda del Pozo continúa aumentando sus reservas. Las precipitaciones registradas en el entorno han dejado en los últimos 7 días una cantidad de algo más de 2 litros por metro cuadrado. Actualmente, el embalse se encuentra casi al 70% de su capacidad, lo que supone algo más de 173 hectómetros cúbicos de agua. Sube con respecto a la pasada semana cuando contenía el 69% de su capacidad. El año pasado, por estas mismas fechas, contenía 80 hectómetros cúbicos de agua, aproximadamente el 32% de su capacidad. En cuanto al embalse de Monte Agudo de las Vicarías, se mantiene el 47% de su capacidad, lo que supone un total de 4,6 hectómetros cúbicos. La Navidad llegará en Soria con una gran cantidad de actividades. La visita de San Nicolás, el Mercado de Navidad, la Ruta de los Belénes o el Sol Luminoso serán parte de los eventos que se disfrutarán con el arranque oficial a cargo del encendío navideño. Las luces navideñas de Soria se encenderán este viernes 1 de diciembre a las 8 de la tarde. Al acompañamiento musical de la coral se unirá la banda de música. Creemos que nuestra banda de música debe estar. La banda de música es algo emblemático y que reconoce la ciudad de Soria. Y cuando les propusimos la idea han estado encantados. Están ensayando ya viancicos para hacerlo sonar. Para acompañar a ambas formaciones se pide a los asistentes que acudan con panderetas y vestimenta navideña que den la nota de color. También el 1 de diciembre abrirá la pista de hielo. Se extenderá hasta el 7 de enero. Papá Noel visitará a las niñas y niños de Soria todos los días desde el 11 hasta el 24 de diciembre en las ruinas de San Nicolás. Así podrá recibirlos en su recién estrenada casa. Ha estado súper pendiente de las obras de San Nicolás porque él quería volver otra vez a estar en su casa, en la casa de San Nicolás. Lleva muy al día las obras también. Está muy pendiente de que todo quede fenomenal y está con mucho interés de ver cómo queda todo. El Zoo Luminoso regresa a la Desa y en la Plaza de las Mujeres se realizará un mercado de Navidad con entre 15 y 20 casetas. Queremos que ese mercado de Navidad tenga un contenido más cercano a la Navidad. Por tanto va a haber actividades, va a haber talleres de animación y va a haber personajes navideños. Podemos encontrar algún fotocall, algún elfo y otros personajes que iremos anunciando a lo largo de la Navidad para que la gente también tenga ese momento para poder disfrutar con pequeños y con mayores. También se celebrará la Ruta de los Belénes que contará este año con la novedad de un intruso que hay que localizar para participar en el sorteo. Hay que buscar ese intruso y eso te va a dar pie a que puedas participar en el sorteo de 20 bonos de 100 euros para después poder gastar en los comercios participantes. A estas actividades se unirán las del mercado municipal, el puesto de Asovica, el mercado de artesanos y los puestos de venta de acebo en Mariano Granados. La campaña de soria bonos marcha a buen ritmo. Desde que se inició la pasada semana con el Black Friday se han expedido un total de más de 42.000 soria bonos. De ellos ya se han canjeado casi 6.000 con un importe en compras que supera los 200.000 euros. Desde el consistorio soria no indican que aún es pronto para saber si tendrán que hacer una ampliación como ocurrió el año pasado. Una campaña muy bien valorada por los comerciantes, por los ingresos que generan y también por los vecinos, por los descuentos que pueden aprovechar. Pese a ello invitan a todos los ciudadanos a que se hagan con ellos y los canjeen y también a los turistas que se pueden aprovechar de las ventajas que ofrecen. Todo el mundo de Musi finalizó este domingo en Olvega y lo hizo con la gran noticia de ver al olvegueño Javier Ruiz conquistar la medalla de bronce en la categoría de 8 perros. Ruiz Orte lograba una gran tercer puesto tras una segunda manga accidentada en la que además solo pudo participar con 7 de sus perros. El que no pudo subir al podio fue el también olvegueño organizador del evento Jorge García en la categoría de 6 perros. Tuvo que conformarse con una gran quinta plaza en una carrera dominada por los checos. El mundial ha sido todo un éxito de organización y de público reuniendo en Olvega a más de 500 deportistas de 27 nacionalidades diferentes. Es que estamos muy contentos, como ha resultado todo. No es lo mismo organizar un campeonato de España que un mundial. No sabíamos realmente a todo lo que nos íbamos a enfrentar, pero es verdad que con estos chicos a la cabeza es muy fácil organizar este tipo de eventos. Y bueno, pues lo único que nosotros hemos podido hacer es poner todos nuestros medios a nuestro alcance, colaborar y apoyar en todo lo que ellos nos han solicitado. Y creo que el resultado es muy positivo. Suben las temperaturas mínimas. Vamos con la previsión del tiempo. El tiempo para mañana en Soria será nuboso o cubierto sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Habrá probables brumas y bancos de niebla. Las temperaturas mínimas estarán en ascenso y las máximas en ligero descenso. Habrá viento del oeste al suroeste flojo. En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas, en Almazán, El Brugo de Osma y Soria la temperatura mínima será de 6 grados y la temperatura máxima será de 11 grados en los tres municipios. Hasta aquí la actualidad por el momento. Volvemos con más información cada día a la misma hora en Canal 9 Soria. Muchas gracias.